La primera actriz y productora Silvia Pinal fue hospitalizada el pasado fin de semana, derivado de una descompensación provocada por medicamentos. Esta semana su hija Silvia Pasquel informó que su madre ya se encontraba mucho mejor, pero que aún así ella permanecería en el hospital unos cuantos días más. El motivo era que le tenían que hacer chequeos de rutina para descartar alguna otra enfermedad o complicación, pero fue hasta ahora que la actriz de la época de cine de oro mexicano reapareció en redes sociales a través de un video compartido en la cuenta oficial de Instagram de Silvia Pasquel. Silvia Pinal nos explica que afortunadamente ya salió del hospital y se encuentra bien, según lo que dijo la ex esposa de Enrique Guzmán. Ella está más feliz que nunca de haber regresado a su casa para estar en compañía de su familia, de sus amigos y de sus seres queridos. Me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos. Además, ella explicó el motivo por el cual fue hospitalizada. Ella dijo que no fue nada delicado ni nada extraordinario, pero que sí requirió de estar unos cuantos días en el hospital para que los expertos pudieran monitorear su estado de salud. Con sus propias palabras y bastante bromista, Silvia Pinal aseguró, me siento feliz de que todo haya sido rápido y bien. Me siento muy feliz de que todo haya sido rápido y bien y pues... En este mismo video, Silvia Pinal le quiso agradecer muchísimo a los medios de comunicación por haber estado al pendiente de su estado de salud. Además, añadió que como ahora ya está en casa y tiene todo el tiempo del mundo, se va a poner a leer y a checar todo lo que se dijo en estos días acerca de su salud. Al ratito me voy a poner a ver qué pasó, porque luego, 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 el chisme, ¿verdad? Silvia Pinal también le quiso agradecer a los medios y a las personas que estuvieron preguntando por el estado de salud de su mamá. Ella argumentó que durante todo este tiempo le estuvieron llegando miles y miles de mensajes, muy, muy hermosos. Así que reiteró el agradecimiento y aseguró, ay, viva, para rato. Y es que, a ver, sin duda alguna estábamos muy preocupados por la actriz, pues a sus 89 años de edad, algo muy pequeñito de un momento a otro puede hacerse enorme y muy delicado. Por suerte la cosa no pasó a mayores y Silvia Pinal ya se encuentra muy tranquilita en su casa. Pero todo me fue bien, realmente no fue nada extraordinario. Como ya se había dado a conocer anteriormente, la madre de Alejandra Guzmán tiene un catéter en el corazón. Por esta razón, ella debe de recibir únicamente medicamentos específicos. Pero fueron estos los que provocaron que llegara al hospital. Estos le causaron una descompensación. Sin embargo, gracias al personal de salud, la dosis y los medicamentos fueron cambiados. Por esta razón, cada uno de nosotros debemos de estar muy pendientes de nuestra salud. Lo mejor sería no automedicarnos y acudir con un profesional. Según se dio a conocer luego de estabilizar a Silvia Pinal, se detectó que la actriz también tenía una infección en las vías urinarias. Por esta razón, ella tuvo que permanecer unos cuantos días más en el nosocomio. Esto no comprometió su salud en demasía, por lo que podemos ver está más sana y más fuerte que nunca. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.